Hola amigos de YouTube, estamos teniendo un nuevo video para el canal y esta vez el diario de Gravity Falls Y empecé a escribir un diario La caricatura fue creada por Alex Hirsch y fue creada entre el 2012 y el 2014, pero fue lanzada en el 2016 Los personajes principales son... están Sue, Deeper y Mabel La caricatura se trata de Misterios Y bueno, este es el diario de Gravity Falls Y bueno, vamos a hacer el unboxing de este libro Y bueno, vamos a hacer este... y es muy recomendable para que lo lean Ya que es un buen hábito, porque todos se lo pasan jugando en el teléfono y en el play Bueno, así es el diario Y bueno En el libro se encuentran diferentes secretos que no se mencionan en los capítulos Es fácil de leer porque tiene ilustraciones Y unos secretos se mencionan en diferentes episodios Puedes encontrar estas partes misteriosas Como Blendin Blandin que nunca tiene cabello porque cada vez que viaja se le quema En la caricatura, Deeper encuentra el diario 3 en el bosque La lectura es propiamente para niños Existen tres diarios de Gravity Falls que fueron creados por Stanford, el hermano de Stanley Inclusive, Bill Claver representa la pirámide Illuminati La pirámide que tiene un hoja en medio es muy siniestro Es un libro muy recomendable No olviden suscribirse a nuestro canal Y bueno, nos vemos en el próximo video ¡Excite las aves!